Fue asegurado un predio localizado en el Parque Nacional de Tulum, en el que se detectó construcciones turísticas, acto realizado mediante el procedimiento de cateo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con autoridades federales. En dicho cateo se tuvo la participación de 18 elementos de la Policía Estatal de los municipios de Tulum, Solidaridad y Benito Juárez, los cuales colaboraron con la colocación del primer cordón de seguridad policial, en conjunto con la Guardia Nacional que custodió el segundo cordón. En el proceso de investigación, las autoridades entraron a las cabañas en donde fueron encontradas construcciones turísticas, como escaleras externas de madera rústica, áreas de descanso que conectaban con un restaurante, bar, cocina y una barra. Asimismo, avances de otra construcción de un nivel realizado con palos de madera, el cual era usado como área de sanitarios, techos de madera, dos cabañas más y una obra negra con acceso de arco. De igual forma, otra obra más de dos niveles con muros de piedras. Durante el cateo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Policía Federal Ministerial lograron identificar el desmonte del palmachit, una especie protegida desde el 2010, así como un área de inundaciones en las que tuberías realizaban sus descargas justo en la zona donde crece el mangle. Con imágenes de Aldo Gómez, informó para Notivision, Enid Hernández.